Música Apaga y vámonos, suelta los chuchos, echa la llave, la WM hijo dijo lo sé Pacios pero llenos, puro roto, tienen patentes de corso, viven la menor voz Vendendores de humo, de motos, la verborrea nos delata Pero la patata si es como nos late, y si nos jode, la madre rusa invade Así que vamos, vamos, buena parte, y ahora hay bancos que te dan las buenas tardes Pero también quien cena bocadillos de aire, y saber de que pie cojeamos Y a quien hacemos homenajes, donde ves tú a que puto mensaje, puto 13 London Calling Me aburren porque son tan reales, y tu y tu vales, tiene entre algodones Si no sirve para gallo que lo capen, currando con los ojos como platos Hijo menino de padres gatos, no lo entiendes, get the fuck up Entramos vacilando como Prince Hamer, chucho con pedigriso en la moeda Haciendo de mi hígado foie gras, haciendo de mi cerebro agua Algo dentro de mí me dice aguanta, otra parte que te pegue dos guantas Esa fruta cayó y ya no madura, flores en cruce por muertes prematuras Por los putos clavos de Cristo, cocha alemán, chica colombiana, chico listo Dice cabrón, me dice chulo, cuando choca mi pelvis con su culo Fermez vos claques, merde mon équipe prend la tête et on te la mettra dans l'berge Si tu nous dans la perche, éménel, mande chaque golpha, on dresse tes lopsa Tchèque de l'épaule, tire une la cuite, on est le dos smart On vous baisse tous, donc on ne fait pas de jaloux En fluence et par chaque tour, donc ne nous parle pas de char Où l'on contrôle la zone, on t'est bipé comme la gloire Ya, notre son n'est pas pour toi si t'es caca Calitras, la bohème a fait la bif, hyper productif On met deux semaines pour faire un disque, appelle nous toute chose Comme tu veux, on est attiré par les femmes qui n'ont peu de pudeur On pense qu'à faire des thunes, donc pas être intérinaire L'industrie fait sa pute, on va quand même lui péter l'immel On crève le rap, mais t'inquiète, on n'a pas de canard C'est bon, ça fait 16 bars, oye chucho, batala, batala Smoking outside, la vi llegar, decía me conocía, se puso a hablar Le dijo niño no seas tan cerdo, le dije mami así nos han hecho Ahora solo quiere volar, 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 no se va a preocupar Que necesita más nena, blowjob por debajo de la mesa Tiene el prefax preparado cuando se despierta Ella no conoció a nadie como él, que va, no, el moro sabe hacerlo bien El flota, flota, ya no quiere el vergel, se ríe de sí mismo y le sienta bien Palabras se clavan como espadas, ellos hablan, hablan mucho detrás de la pantalla Sal cabrón, no pasa nada, da la cara, chucho, la boheme es el mañana Pies mojados, pies secos para cubanos Estamos aquí pa' quedarnos Brindamos por todo lo malo De rodillas tirando los dados Siempre llegamos porque siempre ajustamos Y la cabeza nunca la agachamos De frente y siguiendo el paso Se nos cuela el ratón feliciano Vacaciones en Ambato, huelas y las Galápagos De desayuno patacón pisado El incomprendido como Ismael Difícil pillarme porque voy volado A Barranquilla me voy jurado La boheme enseñando a esos pelado Hey yo, tell me how you feel now Nigga, calm down, calm down Yo soy de esos gordos que te enseñan a follarte De esos cabrones que insultas por detrás De los que quieres golpear Porque no tienes huevos a ganar de arrafear Las boheme son polvos en asientos de atrás Es de esos que se mira y no se puede tocar Sumamos con los dedos pero no es pa' contar Ni vimos las historias que sueles inventar Coño, con todos estos paletos Nos tira tu jefa con la cara de anacleto Somos de esos que conocen el respeto En los asuntos de mayores nunca me instrumento Hey, dime quién quieres que regale fama ¿Quién? Puta, y le dedico un par de barras Dime cuántas ganas tienes de algo puro Nunca he contado una mentira Eso es asunto tuyo Te escupo con mis ídolos en este track We don't step back Con mis penurias on my back back After la boheme son los body packs On the mouth, on my sacks Pa' su hate tengo bang, bang Rookie del año, años luz de tu crew de pussies Nena, solucioname esta crisis Que estoy todo lleno de tofu De pensar en tu clítoris Me llevan en volandas como al vía crucis Pero me dirán siempre como a brara curcics No hay respeto por las ganas ni por su bullshit Un club fotocopiado pulsando repeat Yo me quedo con los feos y solos pa' mi Only pre-end Cuban links, keep the tips away Si te fanzina tras puro my way Nos pasamos por debajo el culo vuestro hype No me veo ni a mi mismo, baby, super hype No me veo ni a mi Sea de야지 Gracias.